Bueno chicos, estoy en Madrid después de un día en Valencia haciendo un examen de teléfono y nada, estoy aquí con mis berlitas de Turia que vamos a ver el desfile de Fernando Claro que tenemos muchísimas ganas de verlo. Después del super desfile, ¿dónde vas a cenar? Vamos a cenar en Mr. Lupin. Marta actúa con naturalidad. Qué bello el chico que te gusta. Este queda tal cual, este queda tal cual. Ha empezado el día con Sofie Ezboalá, estamos en su oficina, qué maravilla de oficina. O sea, estamos fuera Marta, con nuestra oficina. Mirad qué guay. Cuando lo compras, esos pantalones. Ya hemos terminado la mañana de reuniones y ahora estamos comiendo en el Gran Hotel Inglés que sabes que me quedé aquí y me encantó para comer, el sitio está fenomenal. No puede faltar mi jamón. 5 minutos para esta maravilla de tarta de manzana. De repente, os juro que me dicen con permiso y me da esto. Llego en plan de 45 minutos para esto. Espera, no, ese está chido. Oh, qué pinta. Esa es la pregunta más preguntada de todas. Literal, estudio cuando estoy, por ejemplo, en el tren, hago trabajos y cosas, mientras Marta está leyendo. Bueno, chicos, sé que os encanta este tipo de cosas porque me conocéis un poco más. Y nada, agradeceros siempre que estéis ahí, que sois maravillosos y que os quiero muchísimo. ¡Mua! Mi madre está en la reunión de la pública. Y me ha dicho que le baje un almohador del salón para sentarse ella. Y nada, que estoy en la ofi con mi amiga Belén, que la adoro. Y mirad, por favor, amo Valencia, os lo juro. No se había notado, ¿no? Tengo muchas cosas que enseñaros. Quiero que vosotros también lo enseñéis conmigo. Participemos. Venga, participo. Ya, ya. A ver, enséñame qué es esto. A ver. A ver. Venga. Ya, enséñanos qué te parece esto. Esto es una especialidad, pero a ver. ¿Esto quién se lo pones tú? Porque la abuela... Pues no, me parece todo. Mirad qué bonitas son, por favor. Con gato, con botas. ¡Ay, qué maravilloso! Oye, esto nos lo han traído de la marca Levis, que esta chaqueta también es maravillosa, de borruguito. Y, como es el cumpleaños de Miki, que cumple ella ya 90 años. Más que tú, abuela, ¿eh? Lo dijeron en la... ¡Miki, 90 años! ¡Miki, 90 años! El de Agata. ¿Sabes? Es de María Pombo. ¿Lo ha diseñado María Pombo? ¿Sabes quién es María Pombo? Sí. ¿Quién es? No es una diseñadora ni una influencer. ¡Sí! ¡Muy bien! Yaya, ¿tú sabes quién es? Sí. ¡Mira qué mono! Esto es que no veo lo que es. No veo lo que es. ¿Es una crucecita o qué? Un rayito, Yaya. Es ideal. Un rayito. Un rayito. Un rayito. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Gafas. Ay, ¿esto de... ¿Qué marca? Dolce Gabbana, abuela. Caramba, oye. Míralo, si es que se ve... Ay, qué bonito. Ay, sí, hija. Qué preciosidad. Qué maravilla. ¿Quién las pillara? Por ahí. Pues... Abuela, qué guapa, ¿no? Demasiado. Para mi body. Bueno, bueno. Qué internacional, ¿no? Con sus brazos. Parezco cuando era joven, hija. Esto es de mi amiga Camila, que adoro a Camila. Me encanta el packaging que os lo quería enseñar, pero yo lo he abierto dos porque no podía más. Y mirad qué maravillas son las joyas, son ideales todas. Son las pendientes, nina. Y el anillito este me parece ideal. Mirad qué maravilla de joyitas. Y me encanta esta colección. Bueno. Creo que lo que más, eh. Es ideal. No. 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 No.